¿Qué le dice a usted la expresión sin violencias? Con una larga trayectoria en el trabajo con el VIH-SIDA. Está esta ocasión con nosotros, Georgina Gutiérrez, queridísima, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una larga trayectoria luchando por los derechos de las personas con VIH, sexóloga, tiene su programa de radio además. Y has estado en momentos muy importantes de la lucha de las mujeres en particular y el VIH. ¿Qué quiere decir sin violencias? Lo vemos ahora no solo en México, sino en Latinoamérica. Bueno, yo creo que algo muy importante, Patti, es agregar que además el tema de la violencia, tenemos que sumar el asunto de la COVID. Y yo siempre les digo que hay que recordar que dos pandemias juntas, dos pandemias, que pan quiere decir mundo, porque de repente les escucho decir la pandemia mundial, pues es una cacofonía, ¿no? Ajá, exacto, la pandemia. Punto pandemia, quiere decir que afecta a todo el mundo y de nuevo, como en particular, digamos, la pandemia del siglo XX, que es la del VIH y que sigue presente en el siglo XXI. Exactamente. Que la viene a invisibilizar la COVID, ¿no? Por la naturaleza misma de la pandemia. Sí. De nuevo, como que digamos, como que perdemos visibilidad y además todavía más subsumidas se encuentran las mujeres con VIH que padecen VIH, súmale si les dio COVID. COVID, sí. Y que además están viviendo violencia. Híjole. ¿No? Entonces se encuentran ante una situación de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, una violencia sistemática es la cuestión de ir por los medicamentos antirretrovirales en un sistema de salud que se encuentra muchos hospitales convertidos a 100% COVID. Y que entonces se encuentran ante el temor, el miedo de ir por un medicamento y que salgan infectadas, además de que ya viven con VIH. Sí, sí, sí. De la COVID, ¿no? Claro, claro. Pero además súmale para ti esta cuestión de que se ha demostrado que la violencia se ha disparado porque están 24 horas. El encierro lo ha generado, sí. Con las personas que les violentan, generalmente son los maridos, ¿no? En el caso de las mujeres con VIH. Sí, sí, sí. Sus parejas estables, pueden estar sí o no casadas. Y esta campaña de sin VIH o lencias, es decir, sin violencias. Violencias. Pero con el VIH en medio, que es como significativo hasta el nombre. Sí. Lo que nos quiere venir a demostrar, no solo es sensibilizarnos, es exigirle a los gobiernos que tienen que hacer políticas públicas de atención en esta materia porque vulnera los derechos de las mujeres porque hay muchísima violencia económica más agravada. No es que ahora necesitamos más lanas, no vas con tu mamá. No vas a ver a tus hijos, no vas a ver a tus hijas. Entonces, las aíslan más para ti y viven en mayores condiciones de vulnerabilidad y violencia. Pero, ¿por qué, por ejemplo, la violencia económica si los, hasta donde voy, el capítulo donde me quedé, todos los medicamentos son gratuitos? El tratamiento para el VIH es totalmente gratuito. Sí, pero hay que recordar que la calidad de vida de las mujeres, voy a enfocarme en mujeres con VIH, no todas las personas. De las mujeres con VIH tienen que ver con otra serie, ¿no?, de, digamos, profilácticos para la calidad de vida. Entonces, bueno, y por decir algo, no había vitamina C para mujeres, este, ¿no?, o el calcio para mujeres de más de 50 o porque el VIH también, también afecta en la calidad de los huesos en el todo el sistema óseo de las mujeres con VIH. Y entonces, pues, no hay calcio. Pues, tienes que comprarlo porque si no, pues, los huesos se te desbaratan. Entonces, toma en cuenta toda esa cuestión de esa economía impactada en los bolsillos de manera directa de estas familias y de estas mujeres en particular, ¿no? Sí. Entonces, ya bastantes, porque ahora tienes que comprar el calcio, ¿no?, pues, ya hay que ahorrar en otras cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, toda esta violencia económica, ¿cómo va impactando de nuevo en la calidad y sobrevida de estas mujeres? ¿La violencia emocional aparece también? Total, no solo emocional, también física, ¿no? Por supuesto que de nuevo hay maltrato físico, pellizcos, golpes, jalones de pelos, ¿no? Y sobre todo esta cuestión que sabemos, Pati, el aislamiento social, ¿no? Que ya se dio. Te quito de tus redes, ¿no? No, pero ya se dio, ya te lo exigió el COVID. Ahora hay una justificación. Total, ¿no? Ajá. Además eso, además ahora tengo la justificación. No, vas a ir a ver a tu mamá y en el camión te contagias, ¿no? Que ese sí es contagio, ¿no? Sí, sí, sí. La COVID es un contagio, es por contacto. Claro. Entonces, esta campaña de sin violencias a nivel América Latina y el Caribe recoge testimonios de mujeres fuertes, ¿no? Hay que estar como preparadas para oír esas historias. Sí. Porque algunas de verdad te estrujan el corazón. Pero de nuevo, Pati, no solo es siendo solidaria como mujeres con estas otras mujeres que además viven todas estas condiciones de vulnerabilidad y de violencia, sino también qué onda con los gobiernos, con las instituciones de salud. Bueno, sabemos, por ejemplo, que hay una clave no asignada ahorita, ¿no? En el Insabi con las compras consolidadas, todo este rollo. Y que les tienen además que cambiar las terapias, Pati. ¿Tú sabes lo que impacta? El miedo, la angustia. Sí, sí, sí. Y si me sirve y si no me sirve. Sí, exactamente. Y sube esta angustia, ¿no? Bajan los CD4, que es el sistema inmunológico. Ajá, ajá. Este, les puede subir la carga viral, que yo siempre digo, son los soldados malos que están ahí corriendo la salud, ¿no? Entonces, súmale todas estas, como todo este contexto a las, hace poco fue el Día Mundial de la Salud, este, este, psicológica, emocional, ¿no? ¿Cómo impacta, Pati? Entonces, recordar que los seres humanos no solo somos un cuerpo, también somos un espacio psicológico, de salud mental, emoción, espíritu, más allá de la religión, ¿no? Toda esta cuestión de tener esta tranquilidad espiritual, pues no la hay. ¿Qué pasa? Sé que estamos hablando sin violencias, es muy enfocado a mujeres. Pero, ¿qué pasa con la violencia que sufren los hombres también que viven con VIH? Bueno, una de ellas, Pati, de nuevo, sí es saber que voy a ir al consultorio y el médico me diga, no hay ese medicamento, y sufren lo mismo, ¿no? Esta parte de, ahora te voy a cambiar el tratamiento, y saben que se agotan esas baterías como una situación de sobrevida al VIH. Entonces, es grave todo el asunto de la violencia emocional hacia las personas con el VIH, que no solo afecta al físico, sino es todo el miedo de, ahora voy a tener que volver a tomar otro tratamiento, que no sé si me va a volver a dar diarrea, náusea, no voy a dormir, voy a subir de peso, me suben los triglicéridos, y si me da un infarto, motivo de efectos secundarios de nuevos tratamientos antiretrovirales, Pati. ¿Qué pasa con el derecho al trabajo? Ya casi para finalizar. Yo recuerdo cuando entró esta pandemia, la del VIH, lo primero que se estigmatizó fue a la comunidad gay, y luego se fue con todos los hombres y mujeres que vivían con el VIH y perdían los trabajos. ¿Eso sigue manteniéndose a la fecha? Es otra forma de violencia. Claro, total. Pero además grave, porque afecta a tu economía, que es con lo que vives, ¿no? No tienes trabajo para ti, y un poco de nuevo es, por ejemplo, el recorte a toda la sociedad civil en materia de proyectos que eran muy benéficos para las poblaciones clave, es decir, para las poblaciones más afectadas por el VIH, ¿no? Entonces, digamos, es un continuo de vulnerabilidades, en este caso el desempleo, y que te quedas sin un trabajo estable, sigue siendo desafortunadamente, Pati. No me quiero ir sin una pregunta. ¿Han aumentado las muertes post-COVID de personas con VIH? Y no solo han aumentado, también no hay diagnóstico oportuno. Están llegando en fase de SIDA, como en los ochentas, a los centros de salud. ¿Por qué? Porque no está la sociedad civil ofreciendo las pruebas de diagnóstico oportuno, no solo de VIH, de sífilis, de hepatitis B y C, que es lo que hacíamos en las calles, a las tres de la mañana en Chimalhuacán, con trabajadores sexuales trans. Entonces, tú dices, ¿dónde está todo ese trabajo? No podemos hacerlo gratis, Pati, porque también las y los activistas pagamos servicios, ¿no? Y también comemos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, hay, digamos, toda esa cojera institucional y de desatención. Entonces, sí afecta y sí afecta también en el diagnóstico oportuno. Pues nos vamos, Georgina. Nos vamos. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Y usted, por favor, a usted le dejamos un mensaje. Cero violencias para las personas con VIH. Esas violencias invisibles de las que a veces, pues, no quisiéramos enterarnos, pero ahí están. Hay personas adultas, mayores, que hoy viven con VIH y necesitan sus medicamentos. Temas para reflexionar. Muchísimas gracias.